Amigos, continuamos en C24 Noticias. En los próximos días se celebrará el Día Mundial de las Buenas Acciones. Una oportunidad para incentivar en las personas la posibilidad para hacer buenas acciones por el prójimo. En el mundo, esta actividad une a más de 75 países para realizar buenas obras. A nivel latinoamericano, Costa Rica es el país que suma más buenas acciones, según la organización Night Breed, que ahora está abordando y ahondando también en este tema. Y hoy, acá está con nosotros, en el Centro Internacional de Noticias de C24, la Coordinadora para Latinoamérica del Día de las Buenas Acciones. Ella es Sara Gateño. Señora Sara, bienvenida. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y por traernos, además de buenas noticias, también buenas acciones. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder difundir el mensaje y contarles de esta gran iniciativa. ¿Y de qué se trata la iniciativa? ¿Qué involucra un día completo de buenas acciones? El Día de las Buenas Acciones este año va a ser la decimoprimera edición a nivel mundial y acá en Costa Rica es la cuarta edición, coordinada, como usted lo dijo, por el Grupo PneiBrit y el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social. Es un día que busca celebrar las buenas acciones, celebrar la solidaridad y sobre todo celebrar el voluntariado. La idea de este día es que las personas se contagien y sirva de plataforma de lanzamiento para realizar buenas acciones y voluntarizarse todo el año. Qué bueno, ¿no? Yo recuerdo que siempre nuestras madres en la casa, la tradición es que, por ejemplo, hagamos el bien sin mirar a quién. Así están las cosas. Así es, la idea es que las personas a nivel individual, familiar, un grupo de amigos, desde su lugar de trabajo, que puede ser una empresa, una organización, un colegio, se unan a este día, propongan un proyecto y lo ejecuten y nos cuenten. La idea es tratar de sumar la mayor cantidad de buenas acciones en un día, así como tenemos el Día de la Madre que se festeja la maternidad, queremos tener un día donde se festeje el voluntariado, la solidaridad y las buenas acciones. Esa es la idea. Y no es solo, por ejemplo, dar abrazos o confetis, es ayudar a la gente, pero ¿de qué forma? ¿Cómo se puede ayudar? Nosotros decimos que el cielo es al límite. Ejemplos tenemos muchos. Puede ser, como bien usted dijo, dar un abrazo, regalar una sonrisa, regalar una flor, algo más estructurado a nivel empresarial. Se da mucho este proyecto para lograr alianzas entre empresas y organizaciones. El año pasado hubo un proyecto muy lindo. Una empresa donó la pintura, otra empresa, una ferretería, donó los pinceles y las brochas. Y un grupo de voluntariados fue y pintó todas las instalaciones del Senara, del Centro Nacional de Rehabilitación. Y ahora, este año, ¿cómo están esos preparativos? ¿Qué colaboraciones y qué grupos de voluntarios van a tener activados en Costa Rica? Bueno, este año ya tenemos muchos confirmados y en esta última semana se confirman otro tanto. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto que dan la bienvenida, ese mismo 26 de marzo, a los turistas nacionales que llegan al país, los ayudan, les colaboran con lapicero, con un confite, les indican a dónde dirigirse. Bueno, me imagino también la sorpresa de la gente, ¿no? En esos momentos que uno tiene en contacto. Y a veces uno llega y un aeropuerto, por ejemplo, es muy frío. Pero con esta oportunidad van a tener ese calor de la gente, de la solidaridad, de la sonrisa, de la mano amiga. Esa es la idea. Es un grupo de muchachos jóvenes. Están todos con las t-shirts del Día de las Buenas Acciones, con una sonrisa y con ganas de ayudar y de hacer buenas acciones. La UNAFUT este año nuevamente colabora. Y en todos los partidos de primera división saldrán todos los jugadores con los árbitros con la t-shirt del Día de las Buenas Acciones y le darán una proclama relacionada a las buenas acciones y hacer el bien. Tenemos muchísimos proyectos. Hay un proyecto en la sabana de una, es una alianza de una empresa con una ONG, donde van a ofrecer masajes, toma de presión, toma de azúcar en la sangre. Hay muchísimas buenas acciones en curso que se van a empezar a dar desde más o menos el viernes anterior y por unos días. Y también un mensaje para la gente que a pesar de que no vaya a estar participando en el Día de las Buenas Acciones, también tiene que, por ejemplo, exteriorizar eso en su casa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero que estamos a tiempo para que se unan y para que digan presente. Nosotros para ser parte de este día lo que les pedimos es que nos cuenten que van a ser parte, que nos manden su logo, así lo publicamos en nuestro Facebook, que luego nos cuenten y nos manden fotos y videos para poder contar lo que hicieron. Puede ser a nivel, como le digo, personal o un grupo de amigos. Ahí el primer año una señora nos escribió por el Facebook y nos dijo, yo soy parte del Día de las Buenas Acciones. Yo horneo pan todos los viernes, todos los domingos, este domingo horneé más y llevé a la delegación policial de mi barrio y les regalé pan. Y esa fue su buena acción. Y aquí en Costa Rica se celebra el mismo día que a nivel mundial, el Día de las Buenas Acciones. Bueno, hay un día que es el 2 de abril este año, pero se permite flexibilidad justamente porque se combina todo el calendario mundial y es muy difícil. Este año acá hay un proceso importante, ese 2 de abril, entonces decidimos adelantarlo y lo hacemos el 26 de marzo. Que tenemos también un gran festival de buenas acciones que invitamos absolutamente a todo el que quiera acompañarnos a partir de las 11 de la mañana. ¿Cómo participar? ¿Cómo la gente puede convertirse en voluntario? Exacto. Además de la posibilidad de que hagan su propio proyecto, si van al festival, primero que estamos pidiendo colaboración voluntaria de víveres no perecederos. Va a haber muchos espectáculos, muchas sorpresas. Es un festival para toda la familia, niños, adultos, jóvenes. Va a haber un sector de niños con actividades para niños. Va a haber shows de diferentes grupos musicales. Va a estar Magos Sin Frontera. Va a estar... Y si yo quiero ser voluntario, tengo que activarme con ustedes en Facebook, en las redes. Exacto. Nosotros, la manera más fácil de comunicarse con nosotros es a través de nuestro Facebook, Día de las Buenas Acciones Costa Rica. Nos mandan un mensaje, les contestamos, los llamamos por teléfono, les contamos cómo pueden ser parte. La idea es cada año crecer y ser más voluntarios en esto. Qué bonito. Así que vamos a estar participando. Muchas gracias, señora Sara. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, la señora Sara Agateño, la coordinadora de Latinoamérica de este Día de las Buenas Acciones. Así que ya saben, este 26 de marzo en Costa Rica es el Día de las Buenas Acciones. Un día para la solidaridad y sobre todo para hacer el bien. Amigos, con esta buena noticia vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!